¿Quién se dio cuenta del insulto de Pedro Barreto al Cardenal? Perdón, del ministro del Cardenal Barreto. Bueno, Quique Bravo Prado, ¿cómo es que se dio cuenta? Porque a él le encanta declarar para pequeños grupos. Esto parece que fue para un Zoom, para unos estudiantes y tal, y se despachó este tipo, pues que es un resentido social. Sus mayores luces las tuvo cuando fue un piquichón de Fujimori de su régimen. ¿No es cierto? Y después se ha sentido acomplejado, se ha sentido vejado, no reconocido, se ha sentido choleado, se ha sentido seguramente excluido de los círculos de la intelectualidad limeña o de repente en el mundo de la sangre azul, según él, del colegio abogado. Nunca se le ha tenido en cuenta. Entonces ahora casi octogenario o nonagenario, bueno, le sale puesto el resentimiento, pero le es útil al gobierno para distraer, repito, distraer, distraer, distraer. Justifica por qué le dice miserable a Barreto. Y la verdad que en la justificación hay una redundancia. Mientras que Quique nos dice el significado de la palabra redundancia, escuchemos al viejito loco. Muy bien, fue en una entrevista que me hicieron al respecto, no recordé el nombre del cardenal, ¿no? Y entonces dije, tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo o algo así. Que es un dicho popular, que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y dice, tan miserable puede ser esta persona que no me acuerdo ni siquiera su nombre. Eso ha sido, pero no ha sido con el propósito de ofender, ¿no? Yo también he hablado con el cardenal en días anteriores, ¿no? Nunca él expresó una palabra sobre las acciones positivas que realiza el Poder Ejecutivo, ni tampoco en favor de las clases más olvidadas. A ver, como dice el profesor, en el marco de qué evento se realizan estas declaraciones en donde ratifica lo que él dijo, no le pide disculpas, ¿no? Sabe que está de salida y que están ganando tiempo a ver qué hacen entre los caviares y cerrón para repartirse lo que queda de este mamarracho de gobierno o de desgobierno. En que hace un consejo de ministros y pone a todos los ministros en una ronda para comenzar a hablar, ¿no es cierto? Para decirnos una serie de anuncios, todos temas intrascendentes dentro de lo central que pasa en el país. Entonces, le preguntan otra cosa, una de esas preguntitas puestas ahí para que cambie el tema, ¿no? Y vuelve a hablar de Antáurumal, que no tiene nada que ver en el tema, que ya no tiene ninguna importancia. Y dice por qué no lo indultaron. O sea, no ha cumplido la promesa del presidente y lo ha dejado como un idiota, Antáurumala, porque Antáurumala juraba que estaba afuera. Se ha burlado de la esposa de Antáurumala, en fin, de todos los humalas dentro del dolor que han tenido por la muerte de la mamá. Cuando tú generas una expectativa en una familia que va a liberar a uno, caramba, y ya es eso bastante un shock emocional, porque Antáurumala a usted le puede parecer un tal por cual, pero tiene hijos, tiene una señora, tiene una familia que lo quiere a él como persona. Y en eso también se ha zurrado el gobierno, y en el dolor de toda una familia que acaba de perder a la abuelita. Habla Antáurumala. Nosotros nos sentimos un poco traicionados, como es un hombre de ley. Yo sé que usted realmente podría darnos un alcance acerca de la libertad de nuestro líder etnocacerista. No, no se puede considerar como una traición de Pedro Castillo, de ninguna manera. Si nosotros violamos la ley para favorecer a Antáurumala, entonces vamos a ser atacados más duramente, y habría una causal para la vacancia presidencial, por violación de la ley, por violación de la Constitución. Nosotros nunca pedimos el indulto, incluso el mayor Antáurumala no pide el indulto. O sea, él no quiere ser indultado. Él no quiere ser indultado. El cumplimiento de su pena por redención, pero tampoco no ha cumplido su pena por redención, en cuanto lo cumple, por supuesto, ya él obtendrá su libertad, que creo que no le falta mucho tampoco. Antáurumala ha sido olvidado, y eso es lo que nosotros sentimos. A mi sentir no lo puede ocultar, ¿no? Claro. Considero que el mayor Antáurumala ha sido olvidado por el gobierno. De ninguna manera no ha sido olvidado. Si lo entienden, no, Antáurumala es una persona muy inteligente. Sí me chispoteo. Ahora resulta que Antáurumala es muy inteligente, y esta conversación se la da a los etnocacedistas en un Zoom, en un chat, cortesía. Se da cuenta Beto Ortiz, ¿no? Que está mosqueando. Ya tiene su Quique por ahí, dicen. ¿No es cierto? Y no es Montenegro, Quique. El hecho es que se le ocurre también, hay que hacer algo con la prensa. Bueno, yo le he invitado a mi programa varias veces para que vaya y ahí demuestre toda la ignorancia y todo el resentimiento que tiene. Puede el programa de Chema, si quiere que vaya donde Beto, donde Milagro, pero que vaya a un lugar en donde él dice, pues, que está dispuesto a demostrar que nosotros somos unos tal por cuáles. Ya con Huila ya no saben qué hacer, ¿no? A mí ya me están mandando otra vez otra notificación, seguramente van a hacer otro juicio y tal. Pero a ver qué opina de la prensa este. Ay, 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 que hable el viejito. Estamos atacados, ¿no?, permanentemente noche y día por la gran prensa o por un gran sector de la prensa limeña. Pero hay que preguntarnos, pues, ¿de quién o propiedad de quién es esta prensa? Es de la clase alta, es de la derecha, de la ultraderecha. La prensa, pues, no va a hablar bien de nosotros, siempre va a hablar mal. Y la población ya se está dando cuenta de esto, ¿no?, de esa ficción que ha creado esto, la prensa. Algo tenemos que hacer, por supuesto, también con relación a eso, porque ya se están pasando, ¿no? Porque es una prensa que está dañando a la niñez, que está dañando a la juventud, es una prensa que difama, que engaña, que desinforma, ¿no? Y eso es dañino para la formación de nuestra niñez, de nuestra juventud, y para la formación, ¿no?, de nuestra propia gente, ¿no?, de nuestros propios ciudadanos. Ya, 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 o sea, no ha subido el precio la comida, no ha subido el precio la gasolina, no ha habido un huancayazo, no ha muerto gente en Ica, no, 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 no existe Iber Maraví, Gallardo, Barranzuela, Condori, no, 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 no pasa nada con Pucca ni con el sobrino, no existe Mamerto, Viverto, Bruno Pacheco, Samir Villaverde, Samir Abudaye, hay Samir para regalar, no, no hay escándalo en Petro Perú, no, no, no pasa absolutamente nada, ¿no es cierto?, con el, los ministros que entran y salen como una coladera, no solamente por impresentables, sino por prontuariados, no es mentira, sea nunca nadie le ha acusado de asesinato doble, no, no, como se les ocurre, o sea, Betsy Chávez no ha plagiado, no ha plagiado, no, 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 no ha referido ni ella ni el otro, o sea, todo eso no ha existido, es la prensa que lo difama. Ah, ya, una buena noticia, ya no va a haber mascarilla, se dieron cuenta, escuchemos al señorcito este. Sí, me comunican que no se ha escuchado bien esto del uso facultativo de las mascarillas en lugares abiertos al público, ¿no? Se ha acordado que en aquellos lugares en donde se ha vacunado con las tres dosis, el 80% o más, el uso de la mascarilla es facultativa, el que desea lo usa, el que desea no lo usa, en los lugares abiertos al público, ¿no? También se ha acordado el regreso no obligatorio de todos los servidores públicos al trabajo presencial, en aquellos lugares, repito, donde se han vacunado ya más del 80% de la población con las tres dosis. Deben regresar, ¿no?, al trabajo presencial porque es necesario... A ver, este... Por supuesto, el día de hoy va a volver a ser escándalo lo que este señor ha dicho de la prensa, vamos a ver, algo tenemos que hacer con la prensa y con Antón. Pero, ¿qué opina el congresista muñante sobre el viejito este? A ver, ¿qué dice el viejito? Le digo viejito, es para que no le diga... Si yo le digo el viejo, van a decir, ¡ay, qué malo trata el señor! El señor sí puede insultar, mentarle la madre a la gente, decirle miserable al cardenal, ningunear al acuerdo nacional, él sí puede hacer todo eso, pero ¿por qué es viejito? Bueno, el otro también puede robar porque es cholito, pero en fin. A ver, hablando del viejito. Premier. Bueno, no esperamos absolutamente nada, lo único que va a suceder es que se va a seguir polarizando la población, se va a seguir incrementando el odio y el resentimiento entre los peruanos y eso evidencia justamente la incapacidad de este gobierno que frente al desgobierno, frente a la crisis, no tiene ningún tipo de planteamiento, no tiene ninguna alternativa y lo único que apelan es seguir atacando al Congreso y seguir polarizando a los peruanos. ¿Y los conflictos mineros en el sur? Eso, claro, obviamente, frente justamente a un ministro que se la para criticando, se la para acrecentando el odio, justamente los conflictos se siguen incrementando y también tengo aquí, por ejemplo, personal de salud del CASCOVI del hospital de Ate que estuvieron en primera fila combatiendo la pandemia, sin embargo, tampoco tienen solución frente a su estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque en el gobierno se está prefiriendo el amiguismo. Comienza el día con el primer magazín del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes con el mejor análisis del acontecer político de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en PBO en Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.